ya el índice hablando de la señora dice estoy arrepentida de trabajar con daimon bueno otra vez vuelve a salir ya el linda más virada a las declaraciones en este sitio en esta situación dice ella que espera que la justicia dominicana haga su trabajo pero que no pongan a tecras y como si mató a alguien aclaró además que no está embarazada como divulgara anteriormente la revista people en español y dice ya también que si ella hubiese sabido que la música que iba a ser con daimon iba a salir tan salada mejor no hacía nada pero vamos a escuchar la de su propia voz hay veces que la vida le dan minutos a la gente o dios para poder remediar cualquier problema y esa mi querida comadre y ailing toma un minuto para hablar caballá hablar caballá me entiende porque si tú quieres remediar la cosa no tire uno pulado porque usted salió en condía de miami no es daimon que tiene problemas porque qué usted hace para allá si era escribiéndole que estaba mamá entonces use los medios para usted darle apoyo a ese muchacho yo no sé qué cara tiene ella para llegar donde la mamá de de daniel como ella le dice porque yo lo que dice ella lo que tiene que usar los medios para darle apoyo a él no le habito ni la cara supuestamente seguro pienso yo me entiende entonces deben asesorar el mismo santiago asesora vaya el mismo ah que si yo hubiera sabido no era entonces te ayudan en un sentido de no hablando lo que pasó allá adentro quizás ellos no lo quieren hacer público pero ella viene con su loquera a decir que no había hecho nada pero usted vino encondida de él esto es lo que tiene que decirle que le pide a dios que que todo salga bien porque un muchacho que fue un momento de arranque que cualquier ser humano tiene ya yo lo que debía de pedirle disculpas por ese rebote porque oye lo que ella dice porque yo lo que a mí me da pique hay unas personas que están abobiados que le dien golpe que por más películas que hagan le dieron si a mí usted me da golpe y me cache y me voy un ojo a mí no me importa lo que usted piense usted tiene que pagarme a mi ojo aunque sea con cuarto o con cárcel usted me dio porque la gente está hablando y está pensando que te cache y que ya irí pero y lo que están abobiados que le di en su golpe por más películas que ellos hagan por más cuento pedico que se pone a ellos lo partieron y eso tiene que eso tiene que pagarlo o con cárcel o con una indemnización me entiende ah que no que no viola a nadie que si o que te gustaría que partan al hermano tuyo a tu mamá Jailene que la agarren y le hagan así tú vas a pedir justicia porque te la cachan la mamá tuya y te la partien porque eso es no estamos poniendo del lado de este cache y del lado de Jailene pero poner los zapatos de los familiares y de los muchachos que te partan un hermano a la mamá tuya que tú la quieres pirar que ven un tigre y la cache tú vas a querer buscar justicia no que pague es lo mismo me entiende es lo mismo que no son problemas de calle es que ellos estaban en un estudio de música eso es un problema de calle eso es un problema que llegaron a esa gente y le hicieron ese daño a esa gente ah pues yo estoy aquí y viene una gente y me cache y me parte eso es problema de calle yo no tengo que ver con la calle a mí me partieron y me dieron sin yo tener nada que ver claro ya llegaron aquí a mi sitio donde yo estoy aquí me partieron entonces yo tengo que ver con eso a mí hay que pagarme mis ojos si me parten y lo que yo pida tienen que darme pues yo estoy para eso y yo estoy agobiado entonces yo tan chill y no que ellos no violaron a nadie que si yo qué que no ha hecho nada que démosle a la mafia que me arrepiento es lo que te explico entiende entonces usted a usted abobió entonces usted tiene que pagar porque no van ahora a tirar a esa gente por abajo por eso que yo te quilla con la gente de la vega porque ellos ellos no ellos no están usando ellos ellos no ellos no están usando esa esa moral con esa persona que están heridos porque no están pensando ni en sus familiares yo de una vez pienso en un hermano mío no son todos los veganos así hay gente buena de la vega que parte de un hermano tuyo un amigo tuyo tú te vas a sentir indignado hay muchachitos míos como le de porque que ustedes si ustedes piensan en su familia ustedes van a entender lo que sufre el otro porque por más que ellos busquen cuello estopedico mulete ellos están partidos le dieron su golpe sin aquí hermano así no aquí yo le doy hay mucha gente que cachan y de todo y atragan porque está preso porque famoso porque famoso aquí yo sé que un famoso tiene que pagar aquí hay una tabana no pero yo estoy de acuerdo con esto o sea en esta parte muchos esperábamos que ya desglosar un poquito más y su apoyo que ya se veían redes sociales que era daniel cocinando con daniel y de compras con daniel este apoyo no está también por ningún lado por ningún lado por ningún lado tuyo fui que se que este cachito de una galleta y el link porque ahí se te cae el drama ella está ella está ella está ella está ella está ella está rara yo no sabemos lo que pasa es una cosa que uno vea ahora pero no sabe lo que pasa detrás pero ya está muy ya él está muy rara o sea ya como que no maquina yo estoy tranquila yo estoy bien la que el sentido de la realidad que ella ha hablado no ella ha hablado ahora no porque dani en verdad el apoyo increíble dios míos no y esto que se extiende entonces da pena como dicen esto no todo el pueblo de la vega es así y da pena gente encadenándose gente con cartulina de todo o sea ya la vega no tiene carnaval ahora se va a quedar eso para siempre la vigilia de este cach